Bueno, pues este video es para mostrarles una canción que escribí ya hace tiempo y que no he grabado porque no tengo una pista Este, si estás en este video y te gusta mi canción y eres tu doctor o conoces alguno, por favor, este, contáctame o dile también que me contacte, este, abajo está el mail y a ver si me ayudan, porque algún día por si eres un gran artista esta es mi canción Es que te encontré el amor que siempre me has soñado ahora late mi corazón con este gran hallazgo tan solo con tu sonrisa encendiste mis sentidos y con tu pelo comenzaron mis latidos estoy hablando de pasión pero no de sensualidad de sentimientos fuertes que durarán mi eternidad es que hoy encontré ese amor que tanto busqué es que hoy yo te amé y por siglos siempre lo haré es que hoy encontré ese amor que tanto busqué es que hoy yo te amé y por siglos siempre lo haré ese es el amor soñado que he encontrado el día de hoy un amor tan grande y profundo que ni conmigo te quiero se puede expresar un amor que llegó desde ti en que te vi que se ha llevado la tristeza y ha tenido la alegría el amor soñado uno que se encuentra cada 500 años en que yo aprendí de ti y a partir del día de hoy te atendré en mi corazón esperando la oportunidad que he cumplido a mi menor y es que yo amo tu mirada que ilumina mis senderos y es como tus labios me piden un beso que diga te quiero estoy hablando de pasión pero no de sexualidad de sentimientos fuertes que durarán una eternidad es que hoy encontré el amor que tanto busqué es que hoy yo te amé y por siglos siempre lo haré es que hoy 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 encontré el amor que tanto busqué es que hoy yo te amé yo te amé y por siglos siempre lo haré yeah yeah uh